Chile ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Pero ven y ven y ven No sé qué dice Ladronzuelo Ladronzuelo ven Ladronzuelo ven Pero ven y ven y ven A robarme a mí Vaya cárcel pues que yo no me la puedo ¡Ay no! 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 La tapaba que es abuelo de mi mami y me dijo me lo traje Ahí está la volada mía Uy usted no va a entorrear Ya está durito ese volado ya No me gustó Ahí está el baño le dije ¿Dónde está? Jajajajaja Por allá es el baño le están diciendo ¿Ya está en paz? Ya está en paz Ni me dejaron ni uno papaya ¿Usted no ha visto a maría cuando se hace guerra? No comió mango ¡Mierda! ¡Mierda que lo comieron! ¡Mierda que lo comieron! A uno cada uno comieron todo. ¡Ahí está! ¡Demasiado! Nos vienen otros pedoros pero ya tenemos el, el, el respuesto ya. ¿Y que nos dejaba bailar? ¡Ahí! ¡No! ¡Pero! ¡Solgaba! ¡Solgaba el antes! Pero hoy se ha hecho un nombre. Y nos han quitado la ptala Jésica del puesto. Sí, porque yo casi no quería esto. Pero ahorita se ha estado mal. Hoy salía honrado, dice. Se me hizo honrado. ¿Pero qué? ¿De quién queremos? ¡Lacre! ¿Por qué padeces de colo? Me decía Elba. ¡Uy! Dígame, ¿por qué padeces de colo? Es que es bien bonito cuando me va tirando lo que hace. Sí, es chulo. Y eso es lo que... Es bonito. ¡Ah! ¡Ah! Creo que tira. ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde va a matar? ¡Uy! ¡Ay no, gente! Ya empezó, ya, ya empezó. Media vez en si hace uno, ya empiezan todo. Esto se descontrola. ¡Eso le va a matar! ¡Ay, lo que te negó! ¡Tenemos todo! ¡Tenemos todo malo! ¡Ajá! ¡Cómate! ¡Ajá! ¡Eso le va a estar bien bien bien! ¡Sí! ¡Lo goza con lo...! ¡Es que ustedes sí! ¡Sí, yo enredado! ¡Yo no me rio de ustedes! Puede ser. ¡Qué guapa de tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Las y así! ¡Siempre! ¡Sólo los de ellas salen perfectos! Ya, a ver, pues, ¿cómo no te vas a ver? No, es que no ando bueno, señorita. Ah, bien educado, el bando, oye. Ya vengo a comer, ya estoy, ¿qué estamos? Que lo que yo estaba causando. ¿Qué hay a la gente? Ya les tomo, voy a asustar. El 10-70 vamos a poner. ¿Un dron? Un tiburón, oye, que sí. Ay, mía. ¿Y eso por ahí se puede mojar, o no? No. O sea, que cae el agua y las máquinas están allá. Mira. Sí. Ay, a ver, salvemos al grima. Viene, 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 viene. Metida no es. Aquí son las que se mantienen en la noche. Pero son más grandes. Sí. Sí pasa para eso, como la tecnología. Y ahorita, aquí va, quizás, cuidando. Sí va. Para dar. Ahí viene, regresa. Ven. Pero ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Arrobarme, arrobarme, arrobarme. Probando los quesos, Ana. Ajá, pero ¿qué robaron? Se cayó y se lastimó. Eh. Salude, salude. A tu besito le tiramos Ay, besito A ver que no A ver que no Pero por allá va a estar No, allá lo tiene No, usted se viene por allá Y por allá Y ven que salían en el anuncio La esposa del río Y nos saludaron Y nosotros nos regresamos Aunque sea para que nos dieran un saludo Para que ustedes vean que nos saludaron Y hacer paz Ver paz sin forma Ay, viene, viene, viene Ay, viene, viene Y luego las esposas del río Paz que invitan este verano Ya la primera es gracia Pero ya la segunda es de gracia Oiga Yo le iba a decir en la segunda Yo creo que va a regresar Maliayo, ya la ya Oiga, la si es mentira Ahorita voy a ver a dónde lo van Allá lo van a bajar ¿A dónde es? Allá, ¿a dónde quiero? Allá lo llevo Yo no lo miro Allá volvió a sobre Es que yo ni miro Dónde está ahí volado Venga, no voy a ir para abajo Estoy bien mojada No, es un pájaro Yo voy a ir a la piel ¿Qué hizo? ¿Qué hizo allá? Oh, no lo guacho No me lo quise Se pierda que era por abajo No No sé, pero quizás Es la naturaleza Nosotros cuando salimos Como aparecemos del color Más niñas Yo se me alejo Uy El micón que eres de verdad Cuidado con el micón Cuidado con el micón Esa era buciaca de caballo Esa era la que me dieron Me estafaron Me estafaron Me estafaron, gente Oh, no Esa era mi Ellos están escondiendo Voy a imitar la risa de la mereta Va, la risa mía Sí, abrí la boca La risa mía 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 Pero la risa mía No hace bulla Para el codo Sí, sí, sí Y la de la Aquella Ah, esa gran bulla ¿Qué hace? ¿Cómo es la de la linda? No, no Algo así Amigo así Ah, sí Vuelta, dale, chucho Bájale, chucho Venga, hombre Venga No, no, salió Ay, pero Benny, Benny, Benny Oíste, que no fue trabada, güey No, 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 no Oíste Oíste Ay, pero Benny, Benny Ay, Dios mío Cerrame estos ojos criminal Esta, esta Dice Sí, es que no, sí Vuelta Ay, mis amores Yo creo que ahorita Si nos vamos a dar un baño Ya, ya Ya, ahorita Ya se fría Ya no me quiero bañar Bueno, voy a contar algo Dicen que están Allí no me han morido Y se lleva a la gente chiquita Como que ella es bien grande Epa No burlas ¡Vamos para el agua! Sí Dicen que yo Ahora no me quiero bañar Oye